Vino a México su santidad Juan Pablo II Mi abuela me sacó de la casa Lo corrió ese día Aprovechando que viene el papa Que me dargas Le viene el papa así que salte Yo tenía 7 años Luego entonces no me la estaba jalando Al cual, pero ella me estaba haciendo el equivalente de los 7 años De eso Y me dijo, bueno acaba que se salga el chamuco Y salimos Y fuimos a Fraiser Bando Y pasó su santidad, colorado, colorado Su santidad que viene de Polonia Con este sol cruel Rojo, rojo estaba su santidad Con un chombelito que ya le habían dado Estaba como pollo su santidad Pero por necio le decían Ponte factor de protección alto Y no, no, no quiero Yo así me veo vicaria y yo así nos vemos bien Dijo su santidad Bueno el revuelo que se hizo con el papa Entonces pues Televisa Elegió a su mejor reportero Joaquín López Orica Para que lo entrevistara Entonces el lunes pasaron un fragmento En el noticiero Sin Joaquín López Orica Estaba el León Krause espolvoreado Una simpatía que tiene ese chavo De verdad Un carisma Y que carita eh Lo que es ser carita Salió idéntico a mi Kike Krause Pero sin el cerebro Entonces imagínate Pero en fin Ya pasan las escenas Con López Orica Que todavía no hablaba tanto así Porque seguramente todavía no se le caían los diez O no se quedaba No se quedaba mucho O no le había entrado tan duro al rock No sé Pero hablaba menos así Entonces Lo estaba entrevistando Oiga Su santidad Y se siente cansado Se siente cansado Con todo este viaje Preguntón ¿Qué dirá? ¿Qué irá a decir su santidad? Y su santidad Todavía joven y fuerte Dice No bueno Es un viaje largo Es un viaje Sí un poco cansado Pero estoy contento De estar en México Oiga Pero el viaje El viaje le ha resultado cansado ¿Está cansado? Otra vez Dos veces Seguidas Le preguntó Y se voltea con el traductor Así de Me volvió a preguntarlo Se ve que se está cansado Y le dice que sí Dice este estronzo Dice este estronzo De merda Que se está cansado De su santidad Sí Sí bueno Es un poco cansado Pero Cuando logro dormir la noche Me despierto Sin estar cansado Y ayer durmió No ¿Me curas? Que esas son sus tres preguntas Primeras Así Sí Sí bueno Logré dormir Pero lo despiertan Lo despiertan cantando Porque iba toda la perrada ¡Estás hoy! Como desde la Pobrecita La hospitalidad mexicana Es que es una Es una mentada de madre La hospitalidad mexicana Es agresiva Mariachi El mariachi No te quiero Ponte este sombrero De estúpido Que nadie más trae Tú Una matraca Exacto Esa es la hospitalidad mexicana Luego ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Y sale una ¿Qué? No creo No creo El papa lo dejó muy claro ¿Prefieren el chile O el reino de los cielos? No se puede En el rojo Esto es ¡Clarísimo! Su santidad Muy claro Pero luego le dice Oiga Y bueno Sé que tiene la agenda Muy apretada Y bueno ¿Qué? 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 ¿Qué está diciendo? No, no, no Se le tiene la agenda Muy apretada Pero bueno Si pudiera ¿Qué lugares le gustaría Visitar de México? Dice Bueno Yo no lo he pensado Es una pregunta Que no puedo contestar En este momento No estoy capacitado Para contestar la pregunta Porque Vengo en un plan Pues oficial Y entonces No puedo contestar La pregunta Bueno Suponiendo que viniera No como papa Sino como obispo O como cardenal Como monaguillo O como cato El del abispón verde Como cato O sea ¿Qué estupidez es esa? ¿Qué le gustaría ¿Qué pasa? ¿Hay alguna parte Caletilla ¿Hay alguna parte De México Exacto ¿Hay alguna parte De México Que le gustaría visitar? Bueno Y se voltea otra vez Con el traductor Así es Y cae Y el papa le dice Me cae de madre Que yo sea español ¿Me está preguntando Otra vez lo mismo? Sí Estronzo Exacto El italiano Y insultando a López Oria Este filio Digo Sí Su santidad Está haciéndole La misma pregunta Bueno No No puedo contestar Esa pregunta Pero Pero me gusta No La verdad La verdad Es que no sé ¿Volverá a México? Bueno ¿Se vas a estar tú? No soy un profeta Y no soy totalmente libre Así como diciendo Soy el papa imbécil No sé La idiota es pecado Hijo mío La estupidez No es pecado Y yo te absolvo En nombre del padre Espíritu Santo Espíritu Santo El fin 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 Entonces el traductor se acercó El traductor se acercó a López Dóriga Le dijo ¿Qué me dijo? Limpiache el peperón Moldísimo Y ya ahí se acabó Juan Berrito No es por generación espontánea Es la culminación Ahí se empezó a gestar No, no, no Y ahora vean a López Dóriga Vean a un periodista que deja de ser periodista Y se vuelve, pues ahí Una especie de porrista En estos días en los que va a cubrir Dime la J Quiero aclarar que esto no es Nada en contra de su santidad Juan Pablo II, en absoluto Todo es en contra de López Dóriga Gracias Regresamos